La aparente lucha de poderes entre el oficialismo y la oposición paralizó la agenda legislativa. Aquí le contamos por qué. El ritmo de trabajo legislativo del Congreso fue paralizado, ya que por primera vez en un mes de la legislatura se incumplió la agenda acordada para la sesión, tras una larga discusión de más de cinco horas para conocer los puntos. Algunos diputados atribuyen este freno a una pugna entre el oficialismo y la oposición para dominar el legislativo. No hay pugna, hay reacomodos políticos, eso es así. Y hoy todavía hubo un cambio de como cuatro o cinco diputados. Aquí lo único que da es pena, vergüenza ajena, a ver cómo se están cambiando de partido. Primero se pospone la elección del representante del Congreso ante el Consejo de la Niñez, luego de un fuerte debate sobre la crisis en salud que no rindió en mayor resultado. Después no se logró aprobar una reforma a la ley orgánica del Ministerio Público, por la negativa de algunos bloques, entre ellos FSN y MR. Al final se frustró la elección del director del Instituto de la Defensa Pública Penal ante el rechazo de los bloques UNE y TODOS. Y no se está llegando a los votos, o sea, es evidente el reflejo del hemiciclo, es que no hay acuerdo. El problema es que el gran ganador de esto es Renberto, el licenciado Renberto, no me acuerdo el nombre, porque no está pasando nada, entonces él sigue tomando el control de la defensa pública penal. Al final las reformas pendientes de aprobación y las elecciones quedaron sin mayor agenda, ya que los diputados prefirieron abandonar el hemiciclo o no marcarse dentro de él, con lo cual se suspendió la sesión sin definir cómo se dará continuidad al trabajo parlamentario. Telediario Información Actual